esta es la cola para el banco sabe ser un banco que no tiene mucha cola la verdad esto es Thompson de La Paz también hay filas qué hora, qué hora si ya están trabajando filas, un ciclista valiente filas ¿será así? así está el Prado el día de hoy 1 de junio de 2020 ¿sí? ¿sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!